¿Cómo la ven? Algo de corrupción, algo de moches, algo de conflicto de interés, algo... De eso nada. De moches, de corrupción, de eso no hay nada. Quizá, pues, de que he sido un ser humano normal, que hablo pésimo inglés. Los contratos millonarios, la Casa Roja, el departamento que le regaló a la sobrina de Felipe Calderón, solo han sido algunos de los escándalos de Xochitl Galvez, pero según ella no le van a encontrar nada. Que tenga dignidad esa señora y que tenga vergüenza. Que no se burle de los mexicanos con su hipocresía. Así que, bueno, ¿tú qué opinas?